Y luego en este otro video le preguntan a Lía Limón qué piensa ella de la reforma electoral y le preguntan también por el salario de Lorenzo Córdoba, piensen nada más las respuestas, digo para que no haya duda, dice revista Polemón publica el video, ahora resulta que Lorenzo Córdoba no gana un exorbitante sueldo en el INE y todo es un invento según la alcaldesa panista de Álvaro Verón, Lía Limón, vamos a escuchar amigas y amigos. Porque a mí sí me importa que los votos cuenten y se cuenten, que los cuente un árbitro imparcial, un árbitro ciudadano y no un empleado del presidente. ¿Usted cree que estamos en Venezuela del Norte? ¿Estamos acerca de una dictadura? Yo creo que estamos por supuesto en riesgo y estas acciones lo comprueban. Pregunta si estamos en riesgo de una dictadura, fíjense. ¿Usted cree que estamos en Venezuela del Norte? ¿Estamos acerca de una dictadura? No, 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 bueno y la pregunta, ¿eh? ¿Usted cree que estamos cerca de Venezuela, de ser Venezuela del Norte, que estamos cerca de una dictadura? Desde la pregunta, ¿eh? Yo creo que estamos por supuesto en riesgo y estas acciones lo comprueban. Todos quisiéramos que estas cosas sucedieran, pero estos intentos autoritarios, por supuesto que ponen en peligro a nuestra democracia y a nuestro país. A ver, pongamos las cosas en claro. Si esto de verdad fuera una dictadura, Lía Limón no estuviera hablando libremente, la que está haciendo la pregunta estaría filtrando información desde una cárcel de máxima seguridad de un celular clandestino y la alcaldía Álvaro Bergón estaría ocupada por una mujer u un hombre morenista. No nos hagamos. ¿Cuál dictadura? Llevan cuatro años con la cantaleta de la dictadura y Venezuela y nada más nada. O sea, le parecen pésimas ideas que los cargos de elección popular, todos sean cargos de elección popular. Ah, que a toda madre, que a todos los representantes ciudadanos le parece mal que sean votados por los ciudadanos. Diputados plurinominales, señora, no consejeros plurinominales. No, no se ayudó ni madres, todo estaba apirañado por el PRI por el PAN. Y la presencia de la izquierda del PRD cuando tenían neuronas del PRD era meramente simbólica. No ayudó ni madres, los pluris no ayudan. Es un balance en la Cámara, es balancear el número de diputados a fin de que no quede uno sobrerepresentado. Esa es la lógica de los plurinominales. Que haya pluralidad en el Congreso y que no haya sobrerepresentación de un solo partido. Híjole, y cuando votamos en 2018, empezaron a chillar porque Morena tenía muchos diputados. Con las leyes de ahorita. Así que, ¿qué onda? Y los consejeros ciudadanos, los que hay son ciudadanos y son elegidos por nuestra Cámara de... A ver, espérenme, le voy a regresar tantito para que se escuche el argumento completo de si los consejeros electores son ciudadanos. Chéquense nada más la estupidez que dice. Los que hay son ciudadanos y son elegidos por nuestra Cámara de Representantes conformada por ciudadanos electos por la sociedad. A ver, dice Elia Limón que como nosotros elegimos a los diputados y los diputados eligen a los del INE, entonces por lo tanto, los ciudadanos, nosotros, los de a pie, estamos eligiendo a los consejeros electorales. Pero ella misma acaba de aceptar que la presencia de los pluris es necesaria. Es decir, que de los 500 diputados que eligieron a los consejeros electorales, 200 fueron puestos por los propios partidos, no fueron votados. Entonces pregunto, ¿dónde está la democracia participativa efectiva en la Cámara? Pues no hay, no hay, porque tienes a 200 personas, mujeres y hombres, que fueron puestos ahí por dedazo, de todos los colores. Así que no, 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 no. ¿Qué es lo que hace? Es que como los elige la Cámara y la Cámara es electa por los ciudadanos, entonces los ciudadanos ya eligen a los consejeros. No, ni madres. Consejeros electorales. Eso es lo que te estoy diciendo. Me parece que hoy la gente los elige, porque hoy son elegidos en la Cámara y son elegidos por diputadas y diputados, elegidos por la gente, por los representantes de la gente. Y es un mecanismo democrático que nos ha costado muchísimo trabajo y muchísimos años construir. Y en cuanto a los sueldos del INE, por ejemplo, ¿te parece? Ah, aquí es donde le pregunta por el salario de Lorenzo Córdoba. Es justo que Lorenzo Córdoba gane doscientos sesenta y dos millones. Para empezar no gana eso, yo no sé quién inventó eso, ese no es el sueldo de Lorenzo Córdoba. Bueno, aquí es el sueldo bruto, pero es menos. Para empezar no gana eso, gana mucho menos que eso. Pero yo lo que estoy convencida es de que la institución debe permanecer, el recorte presupuestal que le hicieron es con el objetivo de ahorcar al INE. Yo que quiero seguir teniendo un INE democrático, seguir teniendo un INE que cuente con los recursos necesarios para organizar nuestras elecciones. Muchas gracias. ¿Cómo ven? ¿Crees que no es cierto que Lorenzo Córdoba gana un chingo de dinero? Nada más para que no digan, no lo vamos a analizar a fondo. Ya hay un video de esto. Nada más para que no digan,LEAR. Así es. Bueno, clá하게 nos desplazamos.